entonces mira rápido para qué la pinza si tú quieres ver mirándola ya vamos a sacar en la cámara frontal es que tú ves ahí está puesto de una aplicación rápida de tu iphone 6s pantalla 6s flex de home botón es el finito que va de lado siempre flex de pantalla y touch viene junto en el iphone 6s en adelante y flex de cámara así que tú tienes que siempre memorizarte el orden no tiene que memorizarse el orden porque a veces lo ponen traviado o ponen el flex de la cámara aquí así y no caen o lo ponen ahí en el medio no encajan es como un orden primero flores un botón segundo flex de pantalla y tercero flex de cámaras en el muerto ese orden siempre cuando tú quites cualquier componente de cualquier teléfono memoriza te lo ves quitamos los tres tornillos que sujetan la bocina y el flex de cámara frontal en este caso el flex de la cámara frontal trae que la bocina de llamada el sensor de proximidad y el sensor sensor de luz ambiental es cuando pones tu teléfono en un lugar donde hay más claridad que la que hay en la pantalla y por ende él va a empezar a subir la densidad del brillo para que tú puedas ver con más claridad lo que estés haciendo en el lugar que estés ustedes saben flex llamada el sensor de proximidad sensor de luz y bocina entonces aquí abajo ya tenemos que es la parte del home botón en iphone 6s tiene la ventaja de que tiene la ventaja de que y el flex del home viene adherido ya de por sí a la pantalla o sea en otros teléfonos anteriores iphone 6 el flex venía aparte muchas veces cliente por un cambio pantalla a veces le dañaban el flex el home botón y era porque le dañaban el flex en este caso el flex de home botón viene en la pantalla quitamos el tornillo que agarra lo que la placa de seguridad de la pantalla es también a la vez como un disipador de calor pero va transfiriendo a esa placa que ustedes ven aquí con esa manta negra y ese calor entonces va a ir disipándose al house sirve para que los flex de que van en la pantalla no se muevan y se rompan como también aislante de calor de la pantalla entonces tenemos ahí préstame esa punta blanca blanquete pues aquí tenemos la pantalla que vamos a poner aquí en la caja de luz aquí lo que vamos a hacer es hacer una prueba la pantalla antes de montar se quede vacío hola cuente manito que lo que si viene mi visita tranquilito ya está bien siempre que probar los equipos antes de ponerle todo aunque tengamos los repuestos acá siempre que probar antes de ponerle cualquier tonillito no la conecta prueba bien se asegura que funciona el touch y todo ya poco no se asegura apagamos y ponemos todo lo que lleva entonces aquí le damos emergencia se ve oscuro y todo porque no tiene sensor de luz ahorita no pongamos el sensor de luz un poco no se nota tanto porque está muy bajita pero bueno tú cuídate papá con déjame que sigue para limpiar luego los cristales tú consigues mucho periódico yo compro periódico diario ah pues guardamelo y yo lo paso yo lo llevo a uno en la caja ah pues tú me lo guardas y yo de vez en cuando te visito y te lo quito si pues yo lo necesito a veces para los cristales de aquí dale gracias entonces siempre hay que poner las cosas en el mismo orden quitamos la plaquita de seguridad del pantalla de primero en el mismo orden quitamos la plaquita de seguridad 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 de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. En este camino probamos obviamente también lo que es la iluminación. Cuando baje entonces de color, de brillo, intensidad, lo vamos a poner debajo del microscopio. A ver qué pasa. Entonces aquí lo podemos ver que se volvió a poner oscura. Vamos a ponerlo aquí y si el flex está bueno debiera de subir, pero no. Así que ya se ha dicho que el cliente tendrá que poner un flex para que se ilumine la pantalla cuando él lo tenga en lugares oscuros. Y también son configuraciones que el cliente tiene. Muchas veces el cliente lo tiene en una configuración que si no lo suban ellos mismos, no se sube o brilla. Así que así se cambia la pantalla. Es un 6 normal, 6S, 6 Plus y 6S Plus. Chau.